Buenas noches, aquí en la Casa Grande. Agresivos de la Sierra, saludos para ustedes. Vamos a seguir con más temas, ¿cómo no? Vamos a enviarlas, hoy ya nos solicitan un zapateado, vamos a ver. A ver cómo bailan en la Casa Grande, seguro que sí, vamos a enviárselos. Con mucho gusto para ustedes, esta fiesta bonita para que disfruten este fin de semana, feriado y mañana disfruten también del día, ¿cómo no? Vamos a ver para ustedes. Ahí va, algo zapateadito para ustedes, cocarilla. Vamos, dice. Un zapatea y un marionte. Un zapatea y un marionte. Un zapatea y un marionte. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!